Los escenarios en Excel son un conjunto de valores que Excel va a estar intercambiando dependiendo los valores que ingresemos en cada escenario. Supongamos que en este caso práctico tenemos un préstamo o más bien se solicita un préstamo a un banco y el banco, dependiendo tu historia crediticio, te ofrece cada una de estas tasas de interés. Entonces, empezamos con 16.5 si tienes un historial bueno, 38.45 historial regular o 59.4 historial malo. Entonces, lo que queremos saber es, ¿cuánto sería mi pago mensual? Dependiendo el tipo de interés o la tasa de interés que me dé el banco. Supongamos que pido un préstamo de 50.000. Aquí le puse 50.000, pero no le puse ninguna moneda. Esto es porque en este canal recibimos personas de diferentes países. Entonces, lo vamos a dejar en 50.000. Ustedes le ponen su moneda. La tasa de interés, 16.5, que sería la primera tasa de interés. Lo queremos pagar a 24 meses. Préstamo de 50.000 a 24 pagos mensuales. Pero también tenemos otro escenario, en donde se nos ofrecería otra tasa de interés y un escenario 3 con otra tasa de interés. Insisto, dependiendo su historia crediticio. En base a estos valores, vamos a sacar el pago mensual que nos pediría el banco y así calcular, dependiendo la tasa de interés, cuánto tendríamos que pagar de manera mensual. Vamos a insertar una función. Nos vamos aquí al botón de insertar función. Y aquí en esta pantalla nos vamos a ir a la sección financiera y nos vamos a la función que se llama pago. Esta función va a calcular el pago de un préstamo basado en pagos y tasa de interés constante. Aceptar. Los parámetros que me pide la función pago son la tasa de interés por periodo del préstamo. Entonces, si la tasa de interés es 16.5, entonces elegimos esta celda entre 12, porque 16.5 es la tasa de interés anual, y entre 12 para que sea mensual. NPER es el número de pagos del préstamo, que sería 24. Y el parámetro BA, que es el valor actual, es decir, la cantidad total del préstamo que vamos a pedir, que sería 50.000. Damos clic en aceptar y me dice que el pago mensual de 50.000, 16.5 anual, 24 meses, sería 2.460. Voy a dar clic derecho sobre esta celda, formato de celdas, y aquí este formato fue formato número, y para números negativos le pusimos este formato, que es color rojo. ¿Por qué este formato? Porque como son pagos mensuales, es números negativos, es decir, nosotros vamos a desembolsar. Es por eso que dejamos el rojo aquí para números negativos. Ahora, el total a pagar sería, pago mensual por 24, 24 meses. Esto es lo que se pagaría en el primer escenario. Ahora vamos a utilizar la herramienta escenarios en Excel, para tener tres diferentes tipos de escenarios. Y en lugar de que estemos aquí cambiándole los valores, mejor vamos a dejar que Excel lo haga, y al final nos haga un tipo resumen. Voy a elegir la tasa de interés, y a esta celda le vamos a poner un nombre, le vamos a poner tasa, plazo pagos, le ponemos un nombre, le ponemos pagos. Ahora nos vamos a la pestaña datos, análisis e hipótesis, administrador de escenarios. Bien, aquí vamos a crear tres escenarios diferentes. Agregar. El primer escenario le vamos a poner que sea un escenario bueno. Ya que la tasa de interés es la más baja. Celdas cambiantes. Van a ser estas dos celdas. Tasa de interés y plazo, o pagos. Aceptar. Bien, aquí nos aparece tasa y pagos. Estos son los nombres que les di a las dos celdas. Aquí comenzamos con 0.165, que sería 16.5% en porcentaje. Pagos, 24 meses. Agregar, ya que quiero agregar otro escenario. El siguiente escenario va a ser el escenario regular. Celdas cambiantes igual estas dos. Tasa de interés y pagos. Aceptar. Ahora, 0.3845, que es 38.45% en porcentaje. Pagos lo vamos a dejar en 24 pagos. Aquí agregamos otro escenario, que sería un escenario malo, porque es la tasa de interés más alta. Celdas cambiantes igual estas dos. Aceptar. Tasa 0.594. Pagos lo dejamos igual, a 24 meses. Doy clic en aceptar para guardar los escenarios. Y aquí tenemos los escenarios. El bueno, regular y el malo. Ahora, los escenarios nos van a ayudar a guardar conjunto de valores y Excel los va a estar intercambiando. Por ejemplo, aquí el escenario bueno, si doy clic en mostrar, se queda el mismo, ya que fue 16.5 a 24 meses. Si yo elijo el escenario regular, mostrar, ahora nos dice 38.45 de tasa de interés, 24 meses, y sería este pago mensual. Y el total a pagar sería este que está aquí abajo. Ahora, el escenario malo, mostrar. Nos cambia los valores en las celdas de tasa de interés y de pagos, y nos muestra el total a pagar mensual de este escenario. Voy a dejar el escenario bueno, mostrar, y ahora vamos a ver una vista de los tres escenarios. Doy clic en resumen, y aquí en tipo de informe podemos ver un resumen o un informe de tabla dinámica. Vamos a elegir resumen, celda de resultado, la celda C8, ya que me interesa saber en cada uno de los escenarios cuánto es lo que voy a pagar mensualmente. Y de una vez elijo estas dos, para saber cuánto voy a pagar al mes y cuánto voy a pagar al final del préstamo. Doy clic en aceptar. Se crea una nueva hoja, en donde nos dice, valores actuales, 16.5 a 24 meses, el pago mensual, y lo que vamos a pagar al final de los 24 meses. Ahora, aquí tenemos los tres escenarios, el escenario bueno, cuánto pagaría con 16.5, el regular, cuánto pagaría por 38.45, y el malo, cuánto pagaría si mi tasa de interés fuera del 59.40. Esta herramienta de escenarios es muy interesante, ya que podemos saber qué valores podemos obtener dependiendo de las variantes o dependiendo de los parámetros que tengamos en cada situación. Aquí lo que hicimos fue, cuánto pagaría en caso de esta tasa de interés, en caso de esta tasa de interés, o en caso de esta otra tasa de interés. Aquí podemos ver un escenario, y vimos que podemos cambiar los valores, varios valores, y tener varios escenarios del resultado final dependiendo cada uno de esos valores. Si el video te gustó, por favor, regálame un like, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal si quieres aprender más de Excel, inteligencia de negocios y macros. Mi nombre es Sergio, hasta la próxima.